Hey, buenas a todos, aquí está Arzance de buen rollo Y es que estábamos haciendo la caza Y apareció un puto Silverfish Jefe, ahí Nos ha dado un bolazo Que nos ha fulminado Ha quemado las camas y ha quemado todo el hijo de puta Andando esta vez Yo os quedé, os quedé la, voy, voy, voy Jijij, ven, ven Estoy muerto otra vez, eh Joder Me cago en la puta, tío Y tiene mucha vida Que si tiene vida Voy pa' allá Hostia, pare Qué manera de empezar Puto episodio Joder, tío Los Silverfish La maldición de los Silverfish, pájaro Acuérdate, en el del Cube World también Nos pasó, hostia, vale Si pero os pasa algo, eh, pájaro No puedo grabar contigo, nada No voy a grabar contigo ni un blog Mira, ya está aquí Está aquí, el hijo de puta Está aquí, eh Está aquí, está aquí, está aquí ¿Dónde? Coge mis cosas Mira la tuya Pero a ti que me está pegando un viso de estos Me cago en la hostia Eh, aquí hay un pico y una espada Corre, corre Pero porque pegan tanto los Silverfish aquí Yo veía, ahí está el jefe Me la aspiro ¿Dónde? Me la aspiro ¿El jefe cuál es? Yo no lo he visto todavía Es marrón ¿El azulito? Es que creo que hay dos ¿Y mi espada? ¿Tú la tienes? Yo la tengo ¿Y en la que te quitó el viso? Pues Vienen para acá No parta más la ruina esa, pájaro Déjala ahí Ya la quitaremos Uy, ya Tiene mi pico y mi espada, tú Sí, sí, sí La ruina es ahora que esto yo, vamos ¿Ya te están muertos todos? Solo me falta el bo, que no sé dónde está A ver, me pico la espada Ahí arriba está, ese es de ahí arriba, ¿no? ¿Cuál es? Que está ahí arriba, enfrente Había uno escalando Voy a coger Echa en mi tumba, tío Sí, creo que sí Sí No, esta es la tuya Aquí está la mesa de encantamiento No, me diga que yo he perdido la mía Yo he muerto Supuestamente aquí Y no hay tumba aquí Sí, sí, yo he cogido la tuya Es que en el hueco ese había una tumba Un ender No, ese, vale, vale Un comerciante Pájaro, lo tiene atrás Lo tiene atrás Pues espérate, es que me estoy poniendo Los picos en el inventario ¿Ande? Ahí arriba ¿Ande, ande? No lo veo, no lo veo Por aquí Se ha tomado y lo estoy escuchando Míralo, míralo, míralo Ah, para, a ver Este es el voz Te ha dejado ciego No Ah, no, no, no No, 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 no No, son normales No nos va a pasar algo, pájaro Tú te puedes creer Y se ha empezado a hacer viajín Yo voy a quitar la defa, eh Ya la quitaremos con una TNT o algo Porque va a doter Yo la quito, vamos Vaya casita que me está haciendo también tú Vaya casita ¿Qué le pasa a la casa? Ya el voz ha salido Ya lo que salga me da igual A ver si te sale otro Vamos a salir dos voz, pájaro Hombre Estamos en Navidad, hombre A dos por uno Yo no puedo dormir con estos lados Menos mal que cogí más camas Lo que no es en isla La tengo encima La perdí Espérate que ahora tengo el cartelito Hostia, me ha cagado ese tío Es todo un comerciante, ¿eh? Sí Hostia, me había cagado entero Ya estoy escuchando otro Hijo de puta Tiene otro a la izquierda Ya, ya Es que los cabrones pegan fuerte, ¿eh? No, estos son muy pequeños Y es difícil darle Se va a quejar pájaro de mi casa Que ha acordado, che, pájaro Hombre No te voy a comparar con las casas que hago yo, ¿no, pájaro? ¿Cómo la va a comparar? Lo tuyo no tiene derecho ni a tomar su casa Hostia, chaval ¡Eso que ha sido! Corre, corre, corre Corre otra vez Corre, corre, corre Corre ¡Hervo! Claro ¿Cuánta vida tiene? Yo qué sé Y ahora se me ha apagado la pantalla No, 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 no Bien, pájaro De momento estás vivo Sí, 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 estoy dentro de mi casa Y es que parece que no va a entrar Está intentando entrar, pero no puede el put Y es que está guanito Para el agua creo que no cogen, tío No, no, a los Endermans no le gusta el agua No, 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 los Endermans no Me preocupan a los Silverfish, que guanito Uff, tío Estoy tieso Me cogen un par de criatres crudos ¿Está por ahí, vos? Sí, los cuento por al lado a mí Pero como yo estoy dentro de la casa Uy, uy Pajaro, esto es un boho, ¿eh? Será Pajaro Yo no lo he visto y quiero salir Esto no es un comerciante, ¿eh? Que no es un comerciante No tiene la musila atrás No Pero no me atacas Yo creo que estás equivoqueado Pero, mira, ven, 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 ven No puedo salir, estoy dentro de la casa Ven, jo, ¿eh? Ambujero y ven ¿Qué, qué, qué tengo al Silverfish aquí? ¿Al lado? El Boss Water Boss Name A mí también me sale arriba eso No sé qué es ¿Te pego? Está buggeado ahí, creo Está buggeado ahí, creo En cuanto al de la primera noche se le quitará el buggeo Pero no seré yo quintero Va a estar Silverfish, ¿eh? Al lado de la casa ¿En qué lado? Ahí, ¿eh? Es que he tirado bolas de fuego, el Capullo Ya, ya lo sé Ahora mismo he matado Muérete, Capullo Me muero, Júr Ahora tú tienes comida Sí, 26 chuletas ¿Cocinar? Joder, dame, cabrón Espera, espera Yo salí para afuera A una puerta ya, Capullo Estoy haciendo, ¿eh? Relájate Claro, como tú no peleas No tengo Ah, sí, sí, tengo espada ¿Dónde estás? Claro, Iseto, tú construye Estoy atrás tuya, pájaro No me... Hoy acabo ya con esto ¿Dónde quieres que te haga la puerta, pijón? Ya, ahí del puto ese Espérate que... Esta gente más ha tropeado una de hierro, creo Ah, no Hostia Estoy todo petado, cojones Ahora El petado, mendice Habéis acabado con esta mierda, ¿eh? Y con la maldición de los Silverfish En realidad soy un héroe Sí, sí, pues pégate tú, héroe Yo no me pego Tú es que solo hace construir Claro, ¿verdad? ¿El arquitecto quién es? Hostia Aquí lo tengo otra vez Yo hoy me dejará construir a mí Pues haría la mejor casa de la historia de Minecraft Pero me lo van a perder los chavales En esta serie Bueno, pues coge y te hace tu casa a tu al lado ¿Cómo vi bien caza diferente, pájaro? Pero claro ¿Tú qué querés? Cuando no me cace, tenerte a ti también al lado aquí ¿Vore? No, no, la noche Yo qué sé ¿Vienes, tío? ¿O te ahogas? ¿Vienes? No me va a venir, eh Explota el Minecraft Pájaro, tú tienes cama Una Y la estoy poniendo mucho ahora Pues yo no tengo, tío Claro, si es que yo tenía también cama Pero como mi tumba no ha aparecido Joder, tío Tú, tú, tú y la puta estructura esa No podemos dormir, tío No, pues da que pegar tirón Sin dormir Dame un castecito Yo con dos corazones, tú me pegarás a mí Dame comida, anda Paro la caza, pues es que un pegote en medio Que no te diga una esa ¿Dónde? Que la caza que está en medio de todo ¿Y dónde le iba a hacer? Ya bueno, ya la amplía y le da forma Yo lo que quiero es tener algo ¿Dónde dormir? ¿Dónde hacer las cosas? ¿Qué coño va a dormir, pájaro? Dame comida Bueno, comida La que está liando con la caza, ¿qué es eso? A que le ponga una TNT ahí la hace tú, anda Es una cackarruca ahí en medio, mira Con la putzja A ver, a ver, a ver, a ver tú el tío de la caza ¿No te es alta esta caza fea? ¿No te es alta, no? Menos mal que los zapales no van a llegar A ver la caza piloto que tú hiciste Menos mal No, yo la subo del tirón cuando tú quieras, los chavales dirán, joder, tío, yo por el bien del canal, o sea, ve a mirar por tu canal, no la suba, van a decir, hostia, ¿por qué has dejado al pajarito hacia la casa? Por favor, ven a mi mundo a hacerme una casa. Entonces, ¿cuándo van a entender por qué el pajarito ha hecho la casa esta a hacer? ¿Pero le puedes llamar a caza y todo eso, pajarito? Claro. Claro, y sí. ¿Puedo llamarle el sabolo del fauno que quieres? Yo le voy a poner el sabolo del fauno al marcador. Nadie habrá visto Epic Movie, ¿eh, pajarito? La juventud. ¿Pero acepto? Mi sabolo del fauno. Poder, tío. ¿Qué capítulo más poco productivo? En el siguiente vamos a la mina, ¿eh, pájaro? Habría que ir, ¿verdad? Sí, sí. No tenemos carbón. No tenemos nada, no tenemos cama. No tenemos nada. No caza no tiene ni entorza. Y me traje cuatro camas de allí y si ellos queman eso, las camas. Morí. Parece poco. Ahora lo he quitado todo allá. Aquí tiene que abrir una puerta de ajá, pájaro. La puerta está abierta, pasa que le cerraba que no entra a servicio ese. Aquí, pájaro. ¿Dónde? Aquí. Aquí, aquí. Vale. ¿Puede entrar, no pájaro? Arturo, coge y lo parte todo. ¿Ira? Espérate, espérate, ahora te la hago. No te me pongas nervioso. Vaya caza, vaya, 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 vaya caza. No, vaya, 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 no tenemos plaza. Es para acá, ya hay... Ya tiene para entrar. Vaya porquería que es ese pajarillo. Oh, cómo te van a poner los comentarios. Vamos, te lo has buscado todo, ¿eh? Oh, 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 oh. Como te van a quedar maravillado. Sí. Duérmelo. Duérmelo. ¿Dónde duermo? Hay dos camas. ¿Pedazo puro? ¿Y aquí abajo qué hay, pájaro? Está oscuro. Yo lo veo bien, madre. Yo no lo veo oscuro. Pájaro. Pájaro. Reconócelo. Pájaro. Cárate. La casa es perfecta. Pájaro. Pájaro. Veme aquí. Mírame a los ojos, ven. Veme por acá. Mírame. Tú sabes, porque yo que esto es una porquería aquí. ¿Qué está hablando, tronco? Esto es la mejor casa que hay aquí en el Minecraft. Pájaro. Pájaro, entre tú y yo. Que nos enteren los telespectadores, ven. Pájaro. Caza una mierda, pájaro. Pues aquí no vas a dormir tú, fuera. Bueno, chicos. Aquí vamos a dejar este episodio. Nos vemos en el siguiente. Ya sabéis, ponedlo en los comentarios verdes, porque esta caza, esto no tiene precio, vamos. Mirad dónde me ha tocado vivir. ¿Qué te ha aguantado a un tío de esta magnitud de 24-7? Dejémoslo construir a ver qué depara el siguiente episodio y ya iremos a la mina. Espero que os haya gustado. Un saludo a todos y de buen rollo, gusasos. Dios mío, arquitecto. Porque... ¡Gracias!